Sí, muy bien. Gracias. Voy a tocar una canción, una pieza que es de mi composición, que se va a estrenar el día de hoy, 22 a la 1 de la tarde, hora de aquí de México, que se titula Las Alas del Viento. Las Alas del Viento 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 Las Alas del Viento